Un grito de los enamorados Sa, ándale papá Viene, súbele, viene Súbele papi A ver Súbele papá, súbele Todo un exitazo Y papá perro Vamos a bailar Una cumbia con ron Nos vemos 2 de noviembre en la Meca Meca Sonido comandante Producciones Rack Chachapar Chachapar Bancho 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 Mi señor A huevos Vamos a usar regas Y la gozadera Ahora Saludo bien perrón Para huevos tío galo La hermosa Laura Siempre papá perro Echate un traguito mamita de ron Echate un traguito mamita de ron Así lo mueve si la mueve este danzón Así lo mueve si la mueve este danzón Porque somos y seramos organizaciones inalcanzables La cumbia de ron Dorothy El incorregible de La cumbia de ron La cumbia de ron Cumbia de ron La cumbia de ron La cumbia de ron Ya llegó mi compadre Gallo Llegó el Gallo Ya llegó Ya llegó el Gallo Ándale Para el chango Eres el chango Ándale Presta Ahora Dale tamborcitos Dale tamborcitos Dale pescueceo Puro pescueceo Ahora el pescueceo Y que gire Que gire Que gire Que gire Que gire Que gire Si señor Y papá perro Ulises Monroy La frecuencia boricua Sabró Que pasó papi Chichapón Se escondió Sabroso A huevo Ya se me olvidó Sabroso papi Ah rojita Ah rojita Sabroso Sabroso Eh La patrulla De la patrulla Salud Salud Comandante Azumba 30 de octubre En la cumbia De ron En la cumbia De ron Dale En la cumbia De ron 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 Dale En la cumbia Pancho ¡Fan, chum, pan! ¡Ándale, minchango! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ándale, papá perro! ¡Próximo 21 de octubre!